Hola chicos, mi nombre es Daniel Castillo y este es un nuevo video En el video de hoy les traigo algo tipo vlog Sinceramente es el primer video que voy a hacer así Pero nada me cuesta grabarles un vlog de mi Así que hoy solo estaremos ustedes y yo juntos hasta el finalizar del día Hoy aproximadamente es 2 de diciembre Son exactamente las 12 del mediodía Y ahorita estoy en el trabajo Ya estoy con el uniforme del liceo Porque sinceramente voy un poco tarde al liceo Y bueno, esperemos a ver qué pasa Bueno chicos, se escucha mucho ruido Pero ya estamos saliendo prácticamente Para ir al liceo Me están haciendo el favor Y esperemos qué sucede La iluminación va a variar Pero veamos Cómo va el transcurso del día Vamos a contarle un poco del traje que me sucedió ayer Este ayer estaba grabando el video de los American Music Awards Y sinceramente como pudieron ver algunos tipos de videos En mis distintas redes sociales El video lo estaba editando Ya gracias a eso lo había terminado de editar Pero al final Cuando ya lo iba a descargar De la aplicación donde yo edito Que es InShop No tenía suficiente espacio en mi teléfono O sea, en la memoria Para poder descargarlo con una buena calidad Así que tuve que eliminar varias cosas de mi galería Y sinceramente no me fue muy bien Porque en todas las cosas que eliminé de la galería Entre esas cosas Eliminé los videos originales En los cuales estaba hablando Sobre los premios American Music Awards Y agarre una molestia Que ustedes mismos pudieron ver mis estados En Whatsapp En Instagram Y etc, etc Sinceramente nos tocó un poco rudo Porque ahora tenemos que ir en un autobús Que viaja pues Y nos va a llevar a esta persona sola Pero mi pendiente, mi vida Espero lleguemos bien Aunque no soy de sacar el teléfono así Pero vamos a ver Bueno chicos Ya llegamos a Plaza Venezuela Sinceramente Es un poco complicado grabar en la calle Pues esto que O sea, literalmente Estamos en Venezuela No lo digo por mal Pero Aquí sacar el teléfono es un poco complicado Y más aquí en Plaza Venezuela Pero bueno Lo estoy haciendo por ustedes Y ahora nos toca irnos En Metro A ver A ver Es algo de ignorancia que tienen la mayoría de la gente Que le dicen Metro Estoy montado en el Metro Y bueno Este Vamos a hacer Entrar ahorita a la estación Zona Rital Porque nos quedamos por aquí Y bueno Ya dichamos Ya fue Vamos a ver Que pasa Chao Estamos en la estación de Zona Rital Así que Aquí hay poco gente Ya está Y bueno Ahora Hay que buscar de hacer la transferencia por aquí mismo Porque a mí sinceramente La estación queda cerca de Zona Rital Pero me daba fastidio caminar Así que prefiero caminar por aquí adentro de la estación Que me queda un poco más fácil Así que de una vez En En el Metro como tal Y bueno Cuando haya Como tal Quizás grave Así que Disculpen la La falta de iluminación Es que Aquí Son pocos los bombillos que hay Y bueno Ya llego a bajar por el otro lado Que no voy a ir a party Acá Me toca bajar por aquí Todo de Como Baja a bajar Por Transferirte Zona Rental A Plaza Venezuela Pero bueno Si en alguna persona Conocida Mi amor Me dice No mentiras Acaba de llegar el tren Sinceramente Está demasiado vacío Para 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 Ser aquí En Plaza Venezuela Y voy A A guardar el teléfono Ya Porque sinceramente Es un poco Complicado Grabar aquí Ya Cada vez Vamos más cerca Y mi destino Es ir Hacia Caño Amarillo Chicos Ya llegamos aquí A Caño Amarillo Así que Ahora toca Ir a ir al Liceo Grabaré Ya cuando llegue Al Liceo Porque sinceramente Sacar el teléfono En la calle Es verdad Muy peligroso Y sin embargo Lo estoy haciendo por ustedes Porque como ayer No subí video Vamos a ver si hoy Lo logro editar Completamente Este que estoy grabando El videoblog Y subirlo Algo que me parece muy bonito El cielo Aunque creo que no me veo Pero el cielo Está demasiado bonito Y la pepa de sol Una guará Chicos Ya llegué al Liceo Ahora toca Lo que falta Es Hacer el acto cívico Hay que esperar Que Que aja Así que Qué aburrimiento Una cosa que les quería contar Recuerden que ustedes Por mediante de Instagram Hice una votación Con Mejor dicho Una encuesta Con la canción de Luke 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 Had Herd Now No sé si se pronuncia así De Selena Gomez Y subí el video Así que si no lo han visto El link se lo voy a dejar En la cajita de descripción Es para que lo vayan Y lo vean Espero les guste Sinceramente Es mi primer video Bailando libre Y aja pues Espero de verdad les guste Le den like Y comenten Y lo compartan en sus historias Me mencionen Para llevarle ripos Sinceramente Ando muy aburrido Y aquí Aún no comienza El acto cívico Y estoy utilizando Los audífonos Porque sinceramente Creo que Se escucharía mejor El micrófono De los audífonos Que Utilizar el micrófono Normal del teléfono Ya que hay demasiado ruido Y la iluminación Del sol Bajo Y estoy aquí Con una compañera Ella burda de fresco O sea Ella es mi rival en sí Porque Nosotros Nos ponemos a pelear Por casi todo De a ver Quien saca los mayores No La saco yo por cierto Ilusa Y yo somos muy competentes Pero Pero la verdad Nos llevamos bien En sí Sí pues En realidad Cuando estamos haciendo tareas Nos ponemos burda de gafos Pero después El resto del día Estamos normal Así todo Fácil Pero no las llevamos Super fin Excepto cuando Vamos a entregar las tareas Sí Cuando peleamos ahorita El viernes Por el trabajo de vectores El viernes Estuvimos que entregué Un trabajo de vectores De matemática Obviamente Quienes no saben Ojo Entonces la niña Entregó el trabajo Y yo también lo entregué Y el profesor a mí Me había puesto 18 La niña también Le habían puesto 18 En el taller En el taller En el taller Entonces la niña agarró Y le dijo al profesor El profesor le volvió A corregir el trabajo Y le puso 20 Papá 20 Yo como también Me arreché Disculpa por la grosería Yo también le dije al profesor Corríanmelo de nuevo Como le dio la oportunidad A los demás A corregir las cosas Que le faltaban Y a mí no Entonces me lo prestó Niña Ser grosera Y entonces agarró Y me puso 19 Pero bueno Vamos a ver Quien gana en quinto año Obvio que soy yo papi Bueno chicos Sinceramente de verdad Ya estoy muy cansado Y no voy a poder continuar Con este video vlog Así que Así que Hasta un nuevo video Espero que les haya gustado Recuerda darle muchos likes al video Comentar Que tal te pareció el video vlog Y Te suscribas al canal En el botoncito rojo Que está por allá abajo No sé en dónde Hasta que te digas suscrito Y te quede en gris Le das click A la campanita de notificaciones En tu Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Como Instagram Twitter Snatcha Me pueden añadir Y yo los añado de vuelta Y también Y también en mi cuenta De TikTok Que ya la tengo disponible De nuevo Al final del video Voy a estar colocando Mis últimos dos TikTok Preferidos Para que los vean Y sepan que estoy de nuevo En la cuenta Besos Hasta un nuevo video Ser gay Está bien Ser lesbiana Está bien Ser bisexual Está bien Ser heterosexual Está bien Ser transgénero Está bien Sabes que no está bien Juzgar a la gente Por su orientación sexual